Hola, pendejo Cierra Sara sentí personal, eh Ajá ¿Qué mierda de miniatura es eso? El King maneja el canal de clip Le voy a hablar seriamente Lo cambia todo ¡No! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Vente, vente, vente! ¡No! ¡No ganó Justin Bieber! ¡Vale, vale, vale! ¡Nuxo! ¡Nuxo, nada más te queda correr! ¡No me la puedo creer, amigo! ¡Tranquilo, tranquilo, Natalán! ¡No me la puedo creer! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!